Gracias amigos de Expresa TV, hoy me encuentro platicando con Mauricio Hernández, doctor en Ciencias Administrativas. Mauricio, qué gusto tenerte aquí en Expresa TV. Muchas gracias, Víctor. Siempre un gusto poder saludarte, poder saludar a tu auditorio. Así es, Mauricio, el día de hoy darás una charla aquí en el municipio de Celaya a empresarios sobre un tema muy importante respecto a la economía, respecto a lo que viene para el 2024, pero con un toque muy especial que es el nuevo gobierno. ¿Qué es lo que viene para los empresarios en este 2024? Desde tu experiencia, desde todo lo que has estudiado, lo que has visto, ¿qué viene para el 2024? Bueno, primero ha sido un periodo postelectoral de muchísima incertidumbre. Los mercados de alguna manera no esperaban el resultado que se visualizó. He dicho yo en otras pláticas que me parece que el resultado no es sorpresivo, pero sí es sorprendente. Los niveles de concentración de puestos de elección popular en la coalición oficialista, pues llegó a niveles que en realidad el mercado no estaba esperando fechas atrás y que por lo tanto no había sido capaz de descontar fechas atrás. La volatilidad del tipo de cambio en las primeras horas transcurridas la elección, justo minutos después de que la consejera presidenta del INE dio a conocer el resultado de los conteos rápidos, el peso comenzó un proceso de evaluación muy importante, desde luego en mercados informales, el mercado estaba cerrado. Sin embargo, desde las primeras horas de mercado en operación de lunes, vimos cómo la moneda fue perdiendo de manera muy importante y acelerada terreno frente al dólar. Vino después unos periodos de mucha volatilidad en el tipo de cambio y después tres declaraciones muy desafortunadas que de alguna manera profundizaron el nivel de este desliz de la moneda nacional. La declaración que hizo Ignacio Mier con respecto a las reformas del Poder Judicial, la confirmación que posteriormente hace de ello el presidente López Obrador y después la propia postura que la presidenta electa confirma con respecto a la reforma del Poder Judicial. La volatilidad que hemos visto en estos días postelectorales básicamente está explicada por el tema de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, en el muy corto plazo habrá elementos que pueden inyectar aún más incertidumbre y mayor volatilidad en los mercados económicos en el país, los mercados financieros y el desarrollo económico del país. Viene del 15 al 18 de julio la Convención Republicana. Si Donald Trump resulta finalmente electo como candidato, él empezará a hacer campaña a la presidencia. Es que la tormenta es perfecta, ¿no? Correcto, se está formando una tormenta perfecta. Donald Trump viene de un proceso de desgaste en su figura pública por una serie de procesos legales que ha tenido que enfrentar y seguramente buscará discursos que lo reposicionen. Y bueno, es de todos bien sabido que a los republicanos les gusta un discurso en el que no justamente se muestra una afinidad o amistad con México. Si se endurece el discurso de Donald Trump con México en el mes de julio, en el mes de agosto, ello pudiera inyectar aún más incertidumbre, Vic, porque en el 2026 tenemos que ir a una nueva ronda de renegociación del tratado comercial y en ese sentido el mercado tratará de ir entendiendo las señales y ello pudiera obstaculizar la atracción de inversiones extranjeras o nacionales en el país. Luego viene el 1 de septiembre, toma posesión la nueva legislatura y estará en funciones todo un mes con el presidente López Obrador. Es muy probable que en ese mes el presidente logre un avance en su agenda reformista mayor al que logró en prácticamente los seis años anteriores y el mercado puede no aceptar, puede no absorber de forma positiva esos efectos. Ya probablemente está descontado el efecto de la reforma al Poder Judicial, pero viene la reforma electoral, la desaparición del INE como lo conocemos para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y una nueva relación del Consejo General del INE con los otros poderes de la Unión, con los poderes de la Unión. Vendrá después la toma de posesión de la presidenta hoy electa y en ese momento el mercado tratará de entender cuál es el nivel de autonomía que Claudia Sheinbaum va a marcar con respecto a López Obrador y si este nivel de autonomía no se observa de manera clara es posible que haya nuevos episodios de volatilidad y de impacto negativo en el desarrollo económico. Es decir, estamos diciendo que la moneda por ahora mantendrá ese declive, quiero entenderlo, a pesar de que ya Claudia Sheinbaum habló, salió a decir, bueno ya presentó y dijo que va a continuar la misma persona en el Banco de México, en fin, una serie de argumentos, pero la moneda seguirá en esa desestabilización, en ese declive. En la medida en la que estos riesgos que estamos comentando se materialicen necesariamente el tipo de cambio lo va a absorber, seguramente el tipo de cambio lo va a absorber, porque ahí no para el año. Luego viene el 5 de noviembre, elección en Estados Unidos. Si el Congreso queda mayoritariamente en manos de los republicanos se nos puede complicar el tema de las renegociaciones del tratado en el 2026. ¿A Estados Unidos le conviene tener una situación así como lo que se visualiza en nuestro país? El gran tema es que hoy la guerra comercial entre China y Estados Unidos empieza a generar algo así como un triángulo amoroso con México. México se está convirtiendo en el caballo de Troya de China hacia el mercado de Estados Unidos y Estados Unidos habrá de aprovechar la oportunidad del 2026 para generar algunas medidas defensivas a su industria, a la generación de empleos allá y ello puede inyectar un mayor nivel de incertidumbre en México. Es decir, le darán la opción o te quedas con nosotros o te vas con los chinos. No necesariamente uno todo o nada, pero sí mayores medidas de protección, por ejemplo, en los niveles de grado de transformación que tienen que tener los productos para considerarse mexicanos y entrar al amparo del tratado comercial Estados Unidos libre de aranceles. Y entonces ello puede implicar que las empresas para llegar a México tengan que tener un mayor gasto de inversión para poder generar un mayor valor agregado en los productos y que los productos puedan tener nacionalidad mexicana para poder entrar a Estados Unidos y ello puede debilitar la competitividad del país. Y en este sentido, Mauricio, ¿qué hay para los empresarios mexicanos? ¿Hacia dónde tendrían que moverse los empresarios mexicanos ante esta tormenta perfecta con Estados Unidos? Porque hay que decirlo, Joe Biden no se ve en los mejores momentos para poder ganar la presidencia. Hay un alto porcentaje de estadounidenses que estarían dándole el triunfo a Trump, que estaríamos generando esa tormenta perfecta y toda esta parte de la devaluación, todos estos cambios a la reforma judicial, a la reforma del INE. ¿En qué posición dejan a las empresas mexicanas? Creo que lo primero, Víctor, fundamental es que los empresarios tengan en claro estos momentos claves en lo que resta del año. Este es el tema Pemex también, este es el tema de la entrega del primer paquete económico. El 15 de noviembre, Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional hará entrega de su primer paquete económico y en él el contenido del presupuesto de ingresos y del presupuesto de egresos para el 2025. Antes escucharemos muchos discursos, muchas señales, políticos cuidándose las espaldas unos a otros. El momento de la verdad será a más tardar el 15 de noviembre, cuando veamos de qué manera el gobierno federal habrá de financiar todos los compromisos de gasto que tiene y cuáles serán las prioridades de gasto que se marcan en el presupuesto. Las y los empresarios en la región tienen que estar atentos a todas estas señales y hoy por hoy me parece que hay tres variables críticas en la administración y las finanzas de la empresa que ya deberían de estar en la agenda de las y los empresarios y ya deberían de estar trabajándolo estratégicamente. Temas de productividad. Hoy más que nunca es necesario que las empresas entiendan cuáles son sus generadores de valor y cuáles son sus inhibidores de valor. trazar un plan para cada uno de ellos, primero identificarlos, trabajar estratégicamente con ellos y generar indicadores que les permita traerlos bajo control, indicadores que les permita traerlos en una medición continua y de esa manera procurar aumentos en la productividad empresarial. Segundo, temas de liquidez. Hoy más que nunca el cuidado del capital de trabajo, el equilibrio entre el patrimonio y las obligaciones circulantes son fundamentales para no estrangular la operación en las empresas. La mayor causa de muerte de las empresas en México se debe a temas de liquidez. Hoy más que nunca los empresarios tienen que entender bien su ciclo de efectivo, sus rotaciones de inversión en clientes, en inventarios, su financiamiento con proveedores y optimizar el flujo de efectivo. Y la tercera variable es la variable del endeudamiento. Y con esto no estoy diciendo que las empresas no se deban de endeudar, las empresas requieren de financiamiento externo, estoy diciendo que las empresas tienen que ser estratégicas en la contratación de estos endeudamientos. Tienen que contratar un monto de deuda tal que sean capaces de retribuir esa deuda, de regresar esa deuda, que tengan cobertura del servicio de la deuda, flujo para poder estar pagando su capital y sus intereses, y que la contraten en los plazos adecuados para no estrangular la liquidez en el corto plazo. Técnicamente, yo diría que aquellas empresas que logren solventar de manera eficiente productividad, liquidez y endeudamiento, podrán salir adelante de estos periodos de volatilidad. Y finalmente, Mauricio, aprovechando tus conocimientos en economía, ¿qué recomendación le puedes dar al ciudadano de a pie, al ciudadano, ya nos dijiste a los empresarios, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado? Los ciudadanos, ¿qué tienen que tener cuidado? ¿Se vale ahorita comprar una casa? ¿Se vale ahorita comprar un coche? ¿Se vale ahorrar? ¿Lo puedes meter en setes? No sé. ¿Qué le recomiendas tú al ciudadano? Ahorrar siempre es una buena idea, Vic. Creo que hay tres temas fundamentales en la economía del hogar. Uno, cuidar mucho su fuente de ingreso. Ante esta incertidumbre, es importante tener la mayor certeza posible en los ingresos que recibirá la familia en el futuro inmediato. Cuidar mucho el trabajo, cuidar mucho la microempresa, cuidar mucho su fuente de ingreso. Segundo, ser muy disciplinados en la aplicación de un presupuesto de gastos. Que la familia en conjunto logre reconocer cuáles son las prioridades de gasto y sea muy disciplinado en no salirse de ese plan de gastar. Ahorrar, desde luego, lo más que se pueda para cualquier imprevisto que se pueda presentar. Y, como siempre, tratar de tener este colchoncito para posibles eventualidades. El presupuesto familiar siempre es una buena herramienta que se debe de construir. Hoy más que nunca hacerlo, hablar con los hijos abiertamente, decirles, el país está enfrentando una situación de incertidumbre. No inyectar miedos ni paranoia, por supuesto que no. Simplemente reconocer juntos que en este momento no sabemos qué se puede presentar en el futuro inmediato y que es momento de, más bien, tratar de acumular lo más posible. Ser responsables con el gasto. Muy responsables con el gasto y muy cuidadosos con su fuente de ingresos. Correcto. Mauricio Hernández, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, Víctor. Un placer agradecerte a ti y exprese este espacio. Claro que sí, gracias a ti y Mauricio. Continuamos con más aquí en Expreso TV.